¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre, en el canal les traigo la review del capítulo 252 del manga de Jujutsu Kaisen. Y así es, en esta ocasión tenemos un capítulo bastante intenso, ya que finalmente da comienzo la batalla de Sukuna contra Maki. Aunque lamentablemente Braume nos da una terrible noticia, y es que al parecer Sukuna nunca estuvo peleando en serio, solo Satoru Goujo fue el que realmente sacó su verdadero potencial, pero después todo ha sido un juego para Sukuna. Por lo que sin duda alguna, esta situación nos deja completamente contra las cuerdas, reconociendo que este manga directamente es Sukuna Kaisen. Y sin duda Sukuna va a salir con la victoria, creo que no hay más de qué hablar. Pero bueno, de cualquier manera ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 252 está titulado La batalla decisiva en el área deshabitada de Shinjuku, parte 24. Y bueno, de esta manera comenzamos el episodio con un pequeño flashback, momentos antes de que Sukuna cortara a Juta y los demás, por lo que también es momentos antes de que el dominio de Juta se desvaneciera. De esta forma comenzamos con la frase, ¿Qué está sucediendo fuera de la barrera mientras Itador y Yokotsu pelean ferozmente contra Sukuna? Ya que ahora sí observamos cómo fuera del dominio se encuentran Kusakabe e Ino, los cuales simplemente están expectantes. Mientras Kusakabe dice, Okotsu hizo bien en mover la ubicación de la barrera, así todos podremos rodear la barrera para que no quede ni un solo punto ciego. Una vez que Okotsu destroce una parte de la barrera, Zenin entrará. Mantén los ojos bien abiertos para ver esa señal. Ante estas palabras rápidamente Ino menciona, Kusakabe-san, Creo que más de nosotros deberíamos haber entrado al dominio. Quiero decir, originalmente planeamos que Shoso entraría también. Pero ante estas palabras vemos cómo Kusakabe dice, ¿Crees que ahora es el momento para cambiar de planes? Si alguien más se mete, la atención de Sukuna será inmediatamente al exterior de la barrera del dominio. Si eso lleva al ataque sorpresa de Zenin a ser percibidos, será el peor escenario posible. Sin mencionar, ¿Cuántos de nosotros crees que puedan pavonearse cerca de hechiceros de grado especial sin preocuparse por nada? A lo que Ino piensa, estoy casi seguro de que tú podrías. Y bueno, a pesar de que técnicamente vemos que Kusakabe empieza a sacar su lado cobarde una vez más, la verdad es que lo que menciona tiene sentido. Es decir, si más hechiceros comienzan a atacar desde el exterior, el ataque sorpresa de Maki perdería efecto. Por lo que en lugar de desperdiciar ataques con personajes random, es mejor dejárselo a uno de los personajes más rápidos y poderosos que tienen a su disposición. Es decir, la mismísima Maki God. De cualquier manera, observamos como Kusakabe sabe que todo está en manos de Maki, por lo que menciona, Zenin, depende de ti. A lo que observamos como Maki acepta la responsabilidad. Observando como toma una postura de una corredora profesional. Ya que sí, el ataque de Maki será a máxima velocidad en el momento en el que reciba la señal por parte de Yuta. De esta manera, Kusakabe nos dice, La señal de Okotsu vendrá cuando la guardia de su cuna esté en lo más bajo. A lo que finalmente ahora sí regresamos al periodo actual. Observando como parte de la barrera de Yuta es destrozada. Mientras que Kusakabe dice, Hemos estado esperando esa señal. Nuestro mejor y peor escenario posible. Ya que sí, lamentablemente, esta señal implicaría que Yuta había sido superado o derrotado. Por lo que ese sería el momento preciso para el ataque de Maki. Es decir, básicamente los hechiceros ya tenían contemplada la posibilidad de que Yuta fuera derrotado. E incluso bajo esas circunstancias, ellos tenían una capacidad de respuesta. Sin duda alguna, la planificación de los hechiceros ha sido brutal. El único problema es que se están enfrentando a su cuna y al mismo GG en persona. Ya que sí, observamos como el plan parece tener éxito. Debido a que Maki puede clavar su espada directamente en la espalda de su cuna. Mientras que observamos como Rika, la cual parece que a pesar de recibir daño todavía se encuentra bien. Sale corriendo para tomar a Yuta en sus brazos. Mientras que observamos como Kusakabe grita con desesperación. Uy, uy. A lo que observamos la aparición de este prácticamente al instante. Para llevarse a Yuta una vez más. Sin duda alguna, en este caso la coordinación ha sido perfecta por parte de los hechiceros. Ya que están llevando a Yuta en el momento exacto en el que fue atacado. Por lo que este daño recibido debe llevar menos de un segundo. Sin duda alguna, poniendo a Yuta en una posición perfecta para que pueda ser curado más adelante. La verdad, esto también llena de esperanzas para el posible regreso de Satoru Gojo. Ya que una de las estrategias más resaltantes de este combate, como lo hemos visto. Es el hecho de salvar a los hechiceros más prominentes en el momento adecuado. Y llevarlos con Shoko. Para que ésta se encargue de curarlos. Obviamente sabemos que hasta ahora hay confirmados tres hechiceros que fueron llevados con Shoko. Sí que se encontraban en muy malas condiciones. Como serían mismísimos Satoru Gojo, Higuruma y ahora Yuta. Por lo que sin duda alguna, Shoko tiene que estar siendo ayudada por otros hechiceros. Una de las teorías más claras es que directamente Utahime al menos esté ayudando a potenciar la técnica inversa de Shoko. Por lo que sin duda alguna, esta sería la clave para que Shoko pueda curar a tantas personas a la vez. Algo que sí es curioso es que claramente acudieron a ayudar a Yuta al instante. Pero a Itadori lo dejaron en el suelo. Hay que aclarar que al parecer después del resultado de la batalla, parece ser que el corte principal fue dirigido hacia Yuta. Mientras que Itadori y Rika recibieron cortes de menor intensidad. Algo que sin duda alguna me parece lógico. Ya que era una completa locura que su cuna pudiera lanzar cortes que cortan el mundo hacia todas direcciones. Era demasiado. Por lo que me gusta mucho el hecho de que solo haya sido en contra de Yuta. Por otro lado regresando a la acción, observamos que a pesar de que Maki sí pudo penetrar el cuerpo de su cuna. Posteriormente cuando intenta hacer un movimiento y rebanarlo por completo, su cuna logra librarse a máxima velocidad. Por lo que el daño causado por Maki se va a reducir al mínimo. Sin duda alguna en este momento te preguntas que habría pasado si Maki intentaba cortarle la cabeza a su cuna de un solo golpe. Tal vez no habría sido posible, pero honestamente no sé si este ataque sorpresa va a cumplir con el rol que se necesitaba. De cualquier forma observamos que su cuna al escapar comienza a pensar. Este mocoso poseído, su dominio no fue destruido, él lo deshizo voluntariamente. Apuesto que esa era la señal para los que esperaban en el exterior. Explicándonos que al parecer todo esto fue parte del plan de los hechiceros ya que se nos dice. Una vez que estuviera asegurado de mi victoria y mis ojos se dirigieran a la apertura de la barrera. La mujer con la restricción celestial entraría por el otro lado. Supongo que esto significa que al no tener energía maldita le permite a alguien pasar a través de una barrera ordinaria sin ningún problema. Y de la herramienta maldita estoy seguro que la colocaron dentro del dominio de antemano. La verdad es que sin duda alguna esta planificación fue simplemente perfecta. Como se nos menciona Yuta destruyó su dominio voluntariamente para distraer a su cuna. Y aprovechar este momento para que Maki atacara. Además de que de alguna manera el arma de Maki siempre estuvo dentro del dominio. Para que hacia el momento de entrar su cuna no pudiera detectarla. Un plan prácticamente perfecto. Como dije es una lástima que no se hubiera podido sacar más potencial de este ataque sorpresa. De cualquier manera su cuna menciona. El corte está sanando mucho más lento que cualquiera de mis otras heridas. A lo que se nos comienza a explicar. Si la katana divide almas es blandida por un individuo capaz de percibir el alma. La herida impartida por este no podrá ser curada normalmente por el uso de la técnica maldita inversa. Pues para ello habría que ser consciente del contorno de su propia alma. Como resultado de habitar un solo cuerpo que contiene dos almas. Su cuna estaba consciente del contorno de su propia alma. Similar a Yuji Itadori. Sin embargo debido a los efectos después de su pelea con Goujo Satoru. Su cuna era incapaz de tratar completamente su herida. A través de la técnica inversa. Y bueno básicamente en este momento se nos confirma. Que al parecer si es posible curar las heridas del alma. El único requisito es que seas consciente de tu propia alma. Para que así puedas curarla. Particularmente dentro de los power ups de su cuna. Creo que este es de los que tiene más sentido. Ya que en efecto se nos había explicado. Que Itadori tenía conciencia de su propia alma. Gracias a compartir cuerpo con su cuna. Por lo que implicaría que su cuna también podría hacerlo. Ahora lo único que me gustaría. Es que al igual que su cuna puede curar su alma. Itadori también tenga la capacidad de hacerlo. Sobre todo porque hay dos personajes importantes. Con daños en el alma que hasta el momento nadie había podido ayudar. Que sería Nobara y Toudo. Por lo que sería espectacular que de alguna manera. Itadori con su técnica inversa y su control del alma. Pudiera ayudar a sus compañeros. Creo que esa habría sido una evolución realmente impresionante. Honestamente me gustaría que esto llegara a ser verdad. Ya que precisamente ahora regresamos con Itadori. El cual parece ser que una vez más se ha levantado. A pesar de sus múltiples heridas. Mientras dice. Fushiguro no me rendiré contigo. Pero a pesar del esfuerzo de Itadori. Observamos como de repente. Este simplemente colapsa. Y empieza a escupir sangre. Preguntándose que demonios está pasando. Y que no sabe por qué todavía se encuentra herido. Si al parecer ella utilizó la técnica inversa. De esta manera Itadori dice. Que incluso a pesar de que aprendió la técnica inversa. Él ha tomado cuatro ataques. Que ya pudieron haberlo matado. Por lo que al parecer la razón por la que se encuentra herido actualmente. Es porque todavía hay algo dentro de su cuerpo. Que no se ha curado completamente. Preguntándose dónde y en qué parte todavía sigue herido. De esta manera ante la desesperación de Yuji. Observamos la aparición del mismísimo Shoso. El cual pone la mano en la espalda de su hermano. Y le dice. Date un respiro. Recuerda lo que te enseñaron. Visualízalo. Permite que la sangre se esparza a través de cada rincón de tu cuerpo. Como raíces. Visualiza un contorno de tu cuerpo. Hazlo con las venas. Y bueno la verdad es que esta explicación por parte de Shoso. Me parece extremadamente interesante. Ya que al parecer es probable que la mejora en la técnica inversa de Itadori. También se deba a su vez. Gracias a su técnica de manipulación de sangre. Ya que sin duda alguna. Creo que estas dos técnicas. Podrían tener una cualidad muy interesante. Debido a que la técnica de manipulación de sangre. Junto a la técnica inversa. Podrían maximizar las capacidades curativas de un individuo. Hay que recordar que directamente Shoso. Se nos había dicho que no se podía desangrar gracias a sus cualidades. E incluso creo que para este punto. Shoso también debió haber aprendido la técnica inversa. Y es por eso que ha regresado. La verdad es que me encantaría que Shoso e Itadori demuestren el máximo potencial de la manipulación de sangre. Creo que estos dos hermanos podrían llegar a hacerlo. Pero bueno. Una vez terminada toda esta situación. Ahora si pasamos a lo más interesante del capítulo. Que es el enfrentamiento de Maki contra Sukuna. Ya que observamos como Sukuna se encuentra corriendo a máxima velocidad. Mientras que al parecer se está curando poco a poco. A lo que Maki lo persigue. E intenta seguir atacando con su espada. Por lo que Sukuna parece recibirla con un golpe. Pero Maki usa su capacidad para evadir el ataque de Sukuna. Y posteriormente atacarlo desde una parte baja. Pero Sukuna también demuestra un gran potencial. Al esquivar el ataque de Maki. De esta manera vemos como incluso Sukuna es capaz de sujetar la espada de Maki. Con lo cual sonríe. Pero a la vez también Maki sonríe. Ya que después de tener a Sukuna sujeto. Observamos que Maki hace un movimiento. Para poner a Sukuna contra el suelo. Demostrando una vez más sus increíbles capacidades físicas. Para después de esto observar como agita su espada con máxima fuerza. Y lanza a Sukuna lejos del lugar. Por lo que rápidamente Sukuna al llegar contra un muro. Utiliza su técnica de cortes. Y después lanza todos estos escombros en contra de Maki. Básicamente la estrategia de Sukuna en este momento. Es reducir al máximo la visibilidad de Maki. Para que así este finalmente pueda lanzar un ataque sorpresa. Es decir un corte que acabe con la vida de Maki. Pero es en este momento donde Maki demuestra su increíble potencial. Ya que gracias al dominio completo de su sentido. Sabemos que Maki tiene una percepción realmente impresionante. Con lo cual es capaz de esquivar fácilmente el corte lanzado por Sukuna. Hay que recordar que Maki podía evadir incluso los ataques de una maldición que superaba por mucho su velocidad. Por lo que tiene sentido que en este caso Maki también puede evadir los ataques de Sukuna. De esta manera una vez que vemos el primer encuentro entre estos dos. Observamos como Sukuna piensa. Ella puede ver mi técnica mucho mejor que otros hechiceros. Igual a mi pelea con Majuraga en Shibuya. Por otro lado observamos que Maki muy seria también piensa. Él está usando esa energía maldita para forzar a su corazón a latir. Mientras simultáneamente se sana a sí mismo. Parece que Megumi hablaba en serio sobre lo que pasó en el centro de detención juvenil. Y así es en este caso a pesar de que parece ser que Sukuna perdió su corazón. Y todavía no se recupera de la herida. Este está haciendo latir su corazón por otro medio gracias al uso de su energía maldita. De cualquier manera esta comparación con Majuraga ha hecho que el fandom reaccione. Pero la verdad es que Sukuna no es muy explícito en cuanto a la comparación. Básicamente lo único que resalta de Maki en este punto. Es que ella tiene una capacidad para percibir los cortes que ningún otro hechicero tenía. Más que el propio Majuraga. Ya que hay que recordar que estos cortes tomaban por sorpresa prácticamente a cualquiera. Pero parece ser que con Maki no será así. Ya que una cualidad de estos cortes. Es que a pesar de que sean invisibles van cortando todo a su paso. Y Maki es capaz de percibir prácticamente todo lo que hay a su alrededor. Por lo que sin duda alguna. Ella es un counter perfecto de los cortes de Sukuna. Y es por eso que muy probablemente Sukuna se va a ver obligado a usar otra de sus habilidades. De cualquier manera otro aspecto que quiero comentar. Es que sin duda alguna la capacidad física que muestra Maki en este momento. Es realmente bestial. Ya que ella es capaz de seguir el ritmo de Sukuna sin mucho problema en un mano a mano. Obviamente hay que tomar en cuenta el daño que ha recibido Sukuna. Y que no sabemos en qué momento de su capacidad física se encontrará. Pero también hay que recordar que este mismo Sukuna dejó muy atrás a Itadori en términos de velocidad. Por lo que me pregunto si en este momento realmente. Maki se encuentra en la supremacía de capacidad física. Incluso superior a Itadori. La verdad es que sería muy interesante que tengamos una idea más clara de cuál es la capacidad de Maki. Pero de cualquier manera con esta demostración de poder. Yo si dejaría a Maki como la máxima exponente dentro de las cualidades físicas. Ya que sin duda creo que en este mes de entrenamiento Maki pudo ser una especie de sparring para Satoru Goujo. Sobre todo en combate físico. Debido a que vimos como Satoru demostró increíbles capacidades. Y probablemente Maki no se encuentre muy lejos de ese nivel que en su momento sobrepasó claramente a Sukuna. De cualquier manera ahora si regresando al capítulo. Observamos como Maki sonríe diciendo. Este corazón tuyo vas a mantenerlo mientras peleas conmigo. A lo que Sukuna responde. No veo por qué no. Casi ni he sudado. De esta manera antes de continuar con el combate de Sukuna y Maki cambiamos de escenario. Para mostrarnos lo que está ocurriendo en el combate de Hakari contra Uraume. En donde se observa que gran parte de la ciudad ha sido congelada. Pero Hakari todavía sigue en el combate. Mientras este dice. Sé que no estás tratando de ocultar a ese tipo de Mii. Pero la presencia de Sukuna seguramente es fácil de leer. Preguntando Uraume a qué se refiere con estas palabras. Y Hakari aclara. Honestamente en el momento en el que vi esa mole que tiene por cuerpo. Pensé que estábamos en un gran aprieto. Pero lo estamos haciendo de verdad. Su energía maldita está cayendo en picada. Lo que estoy diciendo es que vamos a ser los ganadores. Y a ver me encantan las palabras de positivismo de Hakari. Pero honestamente ya es para que él hubiera acabado con esta batalla. Y se hubiera ido a ayudar. La verdad es que Uraume a pesar de que tiene un gran poder. Y se lo reconozco. La verdad es que tampoco es algo muy fuera de lo común. Y creo que Hakari sería de mucha ayuda en la batalla principal. De cualquier manera ya veremos cómo se desarrolla esta pelea. Debido a que ahora Uraume con una sonrisa menciona. Parece que tus bendiciones no solo le mienten a tu técnica. Sino también a tu cerebro. A lo que Hakari simplemente dice gracias. Pero menciona que el bendecido es el mismísimo Yuta. Y en ese momento Uraume continúa diciendo. No conoces los caprichos de Sukuna Sama. Si su interés por su oponente es tenue. También lo serán las ondas de su energía maldita. Pensar que no podrían presentarnos a alguien mejor que Satoru Goujo. Deberían estar avergonzados. Incluso teniendo en cuenta los efectos de su primera batalla. Está claro que Sukuna Sama todavía tiene mucho por dar. Observando en este momento una escena bastante siniestra de Sukuna. El cual parece que finalmente va a demostrar su máximo potencial. Mientras que se nos deja la frase final. La fiebre de esta batalla no conoce límites. En el próximo número la portada de la revista. Y una página a color para celebrar los 6 años de serialización. Terminando de esta manera el episodio. Y bueno que les puedo decir. El capítulo ha sido bastante intenso. Con muchas escenas importantes. La batalla de Maki contra Sukuna. La verdad es que me llamó mucho la atención. Aunque vamos a ver si lo alargan un poco más. Porque parece ser que Sukuna se va a poner serio. Y va a mostrarnos ahora si su máximo potencial. Espero que en el próximo capítulo. Ya se nos revele cuál es su técnica maldita original. Y finalmente resolvamos este misterio. Por otro lado también queda el hecho de que al parecer Sukuna no ha estado peleando en serio. Lo que Uraume nos comenta. Es que básicamente cuando Sukuna no está interesado. Este comienza a contenerse contra un rival. Y con el único que peleó realmente en serio. Fue con el propio Satoru Goujo. Pero a partir de ahí simplemente ha estado jugando. Por lo que parece ser que en este punto con Maki. Tal vez si nos muestre al verdadero Sukuna. Y bueno que les puedo decir. Satoru Goujo ya había advertido de esto. Es decir que Sukuna no había peleado con todo. Y nosotros ya éramos conscientes de que la técnica de la flecha de fuego. Todavía quedaba por mostrarse. Por lo que parece ser que finalmente esto va a ser aclarado. Sobre todo con la referencia a Mahoraga. Por otro lado también me llama mucho la atención. Los guiños que nos han dado con respecto a Ui Ui. Es decir el hecho de que todos estos hechiceros. Estén siendo transportados con Shoko. Sin duda alguna yo creo que en algún momento. Ellos tienen que reaparecer. No estoy seguro si Satoru Goujo va a ser salvado. Pero por lo menos Higuruma y Yuta. Creo que tienen las mayores posibilidades. Vamos a ver como es que GG resuelve todo esto. Y si a final de cuentas. Hace que todos vuelvan para enfrentar a Sukuna una vez más. Ya que no hay que olvidar que también Sukuna. Es quien tiene la capacidad de activar la asimilación. Pero para esto también tendrá que acabar. Con todos los jugadores de los juegos del sacrificio. La verdad es que las posibilidades están echadas. Y vamos a ver que es lo que sucede a continuación. Pero debo reconocer que no me extrañaría. Que a final de cuentas Sukuna se quede con la victoria. Y ahora si de esta manera hemos terminado el video. Me gustaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a... ¡Suscríbete! 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 Y ahora sí, sin nada más por añadir. ¡Adiós!